En los reportes ciudadanos suelen ser común encontrar constantes llamados por parte de los vecinos del sector La Mesa, donde expresan la gran necesidad de contar con calles en buen estado, pero muy en específico los vecinos de la calle Arroyo Seco, comparten cómo la condición de la vialidad donde residen les afecta, y el llegar a sus casas por medio de un taxi es un problema. Quieren dejarnos hasta allá, hasta la otra cuadra que empieza la cuadra, porque dicen que es un pedacito en el que van a caminar acá. De hecho no había ni luz, no había ni alumbrado, gracias a Dios ya lo pusieron, pero por ejemplo el taxista a veces sí prefieren dejar a la gente allá al entrar a la cuadra, y uno paga el servicio para que lo lleven a su mes. Janet Robles compartió que desde hace ocho años que ella llegó a la colonia, la calle no ha recibido mantenimiento, y lo que en su momento comenzó siendo un pequeño hoyo, hoy se ha convertido en una calle sin asfalto y llena de tierra. Ocho años que llegué aquí, Gachita, de esos ocho años, cuando recién llegué sí estaban moviendo a la calle, pero de esos años nunca le han dado mantenimiento, ni nunca han venido a ver qué rollo, empezó con un hoyito, mira ya la calle está completa toda sin país. La vecina explicó que además de ser molesto vivir en una calle tan deporable, representa un peligro para los niños que juegan frente a sus domicilios, y algunos ya han sido víctimas de piedras que botan. Es un peligro tremendo, la otra vez pasó un carro, Gachita, no es por nada, pero pasó por poquito, le daba a un niño de tres años, Gachita, una pierna en la cabeza, cuando botó. Ese es el peligro aquí. Más noticias, Gachita, just more.